Gracias Lorena y muy buenas tardes, auditorio de TV Sur, Canal 14, en este programa de noticias. Bien, tenemos con nosotros la gratisima presencia de Cindy Moya, ella es de la Fundación TEA. El próximo 2 de abril se estará realizando, efectuando lo que es la celebración del Día del Autismo. Por ese motivo, pues vamos a conversar con ellas aspectos importantes en torno a esta actividad. Primero que todo, pues darle las gracias, bienvenida a SN Sur Noticias. Gracias. Gusto de saludarla, cuéntanos algo de esta actividad que se estará efectuando. Bueno, en Pérez Celedón estamos iniciando con la Fundación TEA Costa Rica, que es para los chicos con trastorno del espectro del autismo. Vamos a iniciar con una capacitación para las familias, es gratuita para las familias y es abierta al público. El público paga una cantidad simbólica para asistir y que va a ser donación a la Fundación. El sábado 30 de marzo, en el Colegio Técnico Profesional, vamos a tener la capacitación de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Y el 2 de abril es el Día Internacional del Autismo. Entonces vamos a hacer mucha divulgación en los medios de comunicación, porque es una condición que muchas personas aún desconocen. Podríamos conversar, Cindy, lo que es la población del autismo aquí en esta zona. Actualmente a nivel de país y a nivel de caja no tenemos aún estadísticas claras. Sin embargo, a nivel regional, ya dentro de la Fundación tenemos aproximadamente 80 casos solo de niños y niñas de acá de la zona. De Pérez Celedón. En estos casos no se están tomando en cuenta los adultos, pero la Fundación va a ser para todas las edades. Entonces los casos son más de 80, ¿verdad? Y a nivel de zona brunca deben haber más casos que también se pueden acercar a la Fundación en busca de acompañamiento. Cindy, ¿autismo es una enfermedad o una condición de la persona? ¿Cómo lo definiste? Es una condición y eso es lo que tratamos también de darle el acompañamiento a los padres. Es una condición, como no es una enfermedad, no tiene cura. Hay un proceso de intervención y de abordaje que mejora las conductas de las personas con TEA, pero es una condición, es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces es como un procesamiento diferente a nivel cerebral. ¿Cuáles son las causas? ¿Se puede prevenir? No se puede prevenir. No hay una causa específica. Si hay un componente genético muy importante que aún no se ha definido y eso es lo que hace más complejo el diagnóstico y el abordaje, porque sabemos que hay una parte genética, pero no tenemos los marcadores biológicos específicos ni el gen específico. Pero se habla de una combinación donde hay una predisposición genética, pero depende de los factores ambientales, también hace más predisposición a que se desarrolle o no la condición de TEA. Cindy, importante conocer qué aspectos se deben considerar en la educación de niños y niñas. Sí, eso es muy importante. Eso es algo que la fundación también quiere trabajar en la parte de, tenemos gran apertura por dicha desde la asesora de educación especial de la regional, pero son niños con necesidades educativas especiales y por tanto no se les puede utilizar el mismo currículum académico que al resto de niños. Hay que hacer ciertos cambios a ese currículum y muchos cambios ambientales, porque la mayoría de niños y niñas con TEA también sufren de alteración en la parte sensorial. Entonces a veces hay que hacer adecuaciones en el aula, en los espacios físicos, cambios en la forma de evaluar y de escribir las preguntas que se les hacen, un lenguaje más claro y concreto, porque el doble sentido, el sarcasmo, no lo comprenden. Entienden lo concreto. Los padres de familia, ¿cómo deben de actuar? Bueno, primero que todo, es muy importante que ante cualquier señal de alarma, los padres busquen ayuda, porque entre más temprano se dé el abordaje, es mejor el pronóstico para los chicos con TEA. Entonces cualquier cosa que les llame la atención en su desarrollo, el librito que da la caja tiene una guía muy clara, si algo no lo están cumpliendo, que busquen ayuda médica para acelerar la parte de diagnóstico e intervención. Cuando ya se tiene el diagnóstico de un chico con TEA, es muy importante que los padres conozcan los derechos de ellos, tanto en salud como educativos, y que se formen y reciban todas las terapias, porque es un modelo multidisciplinario, donde se ocupa terapia física, ocupacional, médica, pedagógica, psicológica, para que los papás aprendan el abordaje correcto. ¿Recomendaciones para su integración familiar y social? Siempre es aceptar la condición, entender cuáles son las habilidades que tienen todos los chicos con autismo, son diferentes. Por eso también la parte genética ha sido difícil de definir, porque todos lo expresan de manera completamente diferente. Entonces lo primero es conectar con su hijo, saber qué le gusta, qué no le gusta, no exponerlo a cosas que no puede soportar, y darle el acompañamiento necesario. Mucha paciencia, mucha tolerancia, muchas rutinas claras, anticiparle con todo lo que va a pasar, lenguaje claro, y un ambiente nutricio efectivamente y respetuoso. Para ir finalizando, Cindy, sería importante hacer mención de la actividad programada para el 2 de abril entonces, en el técnico. El 30 de marzo, lo hicimos sábado para que puedan asistir gran cantidad de familias, y no choque con la parte laboral. Vamos a estar ahí a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Es una capacitación muy completa, es gratuita para las familias, con alimentación, para que puedan acercarse todas esas familias que quieren empezar a conocer más de la condición de su hijo. Cindy, agradecerle la presencia. ¿Algún otro dato que desea usted dejarle a la audiencia, a los televidentes que la están viendo con mucho gusto? El 2 de abril, que es el Día Internacional del Autismo, todos ojalá a vestirse de azul, a sensibilizar, a ir conociendo sobre la condición, y cualquier duda que tengan, que se puedan acercar a la Fundación TEA Costa Rica, aparecemos en Facebook como Autismo Pérez de León. Bueno, y es importante, para finalizar, apoyar a esta fundación. Sí, estamos empezando, vivimos por donaciones, ¿verdad? Entonces, todo lo que vamos haciendo, lo vamos utilizando. Estuvimos en la expo, estuvimos con ventas, y con esto pagamos el alquiler y la alimentación del lugar para la capacitación. Con lo que se logra en la capacitación, alquilamos y pagamos alimentación para la siguiente capacitación. Entonces, también en la página pueden encontrar toda la información de la Fundación y las cuentas bancarias, por si pueden hacer donaciones. ¿Algún número telefónico, Cindy? Ajá, el 5713-9447. Muy amable. Muchas gracias. Agradecerle la presencia a Cindy Moya, de la Fundación TEA. Gracias por su atención, y continuamos con más en SNSUR Noticias.